Yo soy el prefecto Adriano Osvaldo Wagener, jefe de la división Salomento y Buceo, del Servicio de Salomento y Centro y Protección Ambiental de la Prefectura Navarra Argentina. Estoy en la prefectura desde el año 1994, hace 17 años que soy buzo. Decidí incorporarme a esta capacitación por el desafío que presenta a diario, el capacitarse y el estar en cuerpo y forma entrenado para poder resolver problemas de náufragos o de embarcaciones en el agua. La vida del buzo es sacrificada y tiene como prioridad siempre velar por la seguridad del prójimo y tener siempre presente que la pareja de uno o la persona con el que está trabajando codo a codo debe cumplir la misma función y velar por eso. Lo mejor que tiene este trabajo es cuando uno va a cumplir una tarea en la cual puede rescatar con vida a una persona, siente lo que es la vocación de servicio y la satisfacción del deber cumplido y poder subsanar lo que no todo el mundo lo podría haber realizado. Me hace sentir orgulloso de estar en esta profesión, el accionar diario de todo el personal que tengo a mi cargo como jefe de la división Salomento y Buceo. Ellos demuestran a diario con su accionar en la totalidad las emergencias que participan el alto grado de profesionalismo, dedicación y en forma totalmente desinteresada muchas veces dejando de lado su familia, dejando de lado sus otras actividades con 100% de abnegación por este trabajo lo ponen de manifiesto a diario y eso la verdad que me enorgullece mucho. Gracias. Gracias.